¿Qué es la investigación de la UNAM? Soy Gabriela de la Mora de la Mora, trabajo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en Cuernavaca y las líneas de investigación en las que he estado trabajando tienen que ver con gobernanza ambiental y servicios ambientales hidrológicos. En particular he estado trabajando sobre los retos que enfrentan distintos actores sociales en la toma de decisiones respecto a la conservación de las áreas naturales protegidas que se encuentran cerca de las zonas metropolitanas o dentro de las ciudades. Sobre los beneficios que nos proporcionan las áreas naturales protegidas cercanas a las ciudades, así como los parques urbanos, podemos mencionar la producción de oxígeno que normalmente hacen falta en las ciudades, sobre todo por la contaminación atmosférica provocada entre múltiples factores, pero principalmente por el uso del automóvil, pero también la captación de agua. Por otro lado, son espacios y áreas verdes que de alguna manera nos proveen de tranquilidad y nos ayudan a tener un contacto con la naturaleza, el cual lo hemos olvidado precisamente por estar tan enfrascados en la vida urbana. Desde la sociología y lo que yo he estado estudiando, tiene que ver con la participación de actores sociales clave en la toma de decisiones, que tiene que ver con las áreas naturales protegidas cercanas a las ciudades. Y a mí lo que más me ha gustado de este tema es que hay organizaciones sociales y juntas de vecinos incluso que se han organizado para tratar de mantener estas áreas y evitar que la mancha urbana se las coma y siga creciendo. Y eso creo que es muy importante, puesto que tenemos que participar en este tipo de proyectos y estar conscientes de la relevancia de mantener estos espacios para nuestro propio beneficio. Finalmente los invito a que acudan a los parques urbanos y conozcamos las áreas naturales protegidas, porque es importante estar en ellas y sentirnos parte de ellas, porque dependemos, nuestro bienestar también depende de estos espacios naturales de más grandes dimensiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!